para para llevarte a tu che a Nike y a alguien mas vos sos Nike pedazo de liga sos un pedazo de genio sos un pedazo de genio sos un pedazo de genio vos sos un pedazo de genio me hace como hay nadie che te va? che te pedí un favor? digalo para